La reina del cielo, gloria a Jesús Saludos al hermano Manuel de Paz, Manuel Sack también Bendiciones al hermano José Sack, sigamos adelante Y a la familia también Mi Señor, ¿qué sería de mi papito? ¿Qué sería de mí si no me hubieran alcanza? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy? Si no me hubieras perdonado Habría un vacío en mi corazón Palaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Quería como si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¡Acompáñame con sus palmas arriba! ¡Arriba de la cabeza! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Arriba! ¿Qué sería de mí si no me hubieran aligazado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Oiga lo que dice Sería un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Y no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Quería como paja herir que se muere del suelo Quería como ciervo que broma por agua de un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Y no fuera por tu gracia y por tu amor Así es señor ¿Qué sería de mí papito si no quisiera ser de salvo? ¿Qué sería señor si no quisiera ser de salvo? Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y 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 por tu amor Sería como un siervo quebraba para guardar todo el desierto Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia, por tu amor Si no fuera por el amor de Dios En esta noche Gloria a Dios Gloria a Dios